Este guapan cual traído pa' recordar a mi tierra Ese pueblo consentido que se encuentra entre la sierra Bonitas sus tradiciones que su gente... Queridos amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Patitas Pa' Que Las Quiero. Y en esta ocasión la pata de perro nos llevó a la bella comunidad de San José del Chilar en el rinconcito del noreste, en el bello municipio de Santa Catarina, Guanajuato, donde cada año el municipio, a través de la Casa de la Cultura, realiza en la edición del concurso La Cocina del Noreste. Y en esta edición número 22 tuvimos el privilegio de conocer a muchos de los 77 mejores cocineros y cocineras tradicionales quienes expusieron sus platillos y por supuesto probamos algunos de ellos. Al recorrer los pasillos de este gran evento, lo primero que me llamó la atención es la cantidad de platillos salados, bebidas y postres participantes, donde una de las cosas más sobresalientes es el uso de productos de temporada y para darles un quemón, lo primero que probé fue el pipián de papas locas, elaborado por la señora Lucía Álvarez del municipio de Doctor Mora, quien nos platicó acerca de su platillo. Mire, yo le estoy mostrando mis papas más originales, se les llama papas viejas, las cultivamos de la tierra, las sacamos con una pala, porque no hay barbecos ahorita con un tráutero, pero yo las saco con una pala, las lavo, las pico o las cuezo para hacer este pipián, este pipián lo hacemos con repuerdos de mi abuelita, lo hago con la semilla, la semilla del chile, lo muelo con el chile, las hago gusadas, se le llama pipián de papas viejas, que naturalmente puede comer con bricolitos de loya, con tortillitas recién calentadas, echadas del comal. Estas son nopales nada más así revolcados con ajo, igual de hecho ya no se puede sentar más, se pican las papas, se lavan bien lavadas, se ponen poquita de agua, se les deja caer los nopales y su ajo y sal y ya. En este abanico gastronómico no podían faltar las deliciosas bebidas como los pulques y los atoles elaborados con manos mexicanas y con sus sabores inconfundibles, como el curado de pulque de piña de la señora Camelia Martínez de la comunidad de El Copudo. Se pela la piña, se muele, se muele junto con el pulque, y se cuela y ya está listo para servirse, para tomar. ¿Y este es de los que pone brujos a los hombres? Sí, nomás un poquito se marean. Oiga, ¿algo que le gustaría agregar para que me debas tener? Para toda mi gente de El Copudo, saludos. Y al gobernador. ¿A la gente que está en Estados Unidos no tiene comienzos allá? Sí, a mi hermana, a mis hermanos, saludos a todos por allá. Uno de los aspectos esenciales de los cocineros tradicionales son sus comidas elaboradas de manera artesanal con los productos de la tierra, el campo o el corral, como es el caso de la señora Victorina Velázquez de la comunidad Los Aguacates del municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, quien recolecta las tantarrias desde un año antes para poder preparar sus platillos. El día de hoy les traigo unas tortitas de tantarrias. Estas las preparo recolectando las tantarrias un año anterior. Las limpio, las desinfecto y las pongo a tostar con sal para que me duren durante todo el año. Después, el día de la preparación, pues ya las preparo con huevo y muelo maíz para hacer el pinole y hacerlas con el pinole y la tantarria molida. ¿Qué es lo que más disfruta cuando está preparada de comer? Pues, el sabor, probarlas, degustar cómo queda y todo. Mándale un saludo a toda la gente que enamora y si tiene parientes en Estados Unidos o en Estados Unidos. Ah, pues, saludos a todos los que puedan ver esta participación de este concurso. Esperamos les guste. Que ya lo mejor, que ya lo mejor, que ya lo mejor, que ya lo mejor, que ya lo mejor. En esta edición de Patitas Pa' Que Las Quiero, no podíamos irnos sin antes conocer la cocina de la señora Carmen García de Tierra Blanca, Guanajuato, quien nos comparte su gusto por la elaboración de las salsas artesanales. Mi especialidad es las salsas. Estoy poniendo salsa de coco noce, salsa de tantarrias y salsa negrita, de chile negro. ¿Cómo las prepara? Pues, de coco noce, lleva muchos ingredientes, este, este, cacahuate, semilla de calabaza, cebolla, ajo, pimienta, un poquito de comida, aceite de oliva, todo va freído y un poquito de agua y sal al gusto. Elemento fundamental del concurso fue la presentación de los platillos, donde el colorido de las frutas y legumbres son cosechadas en la mayoría de las veces por los propios cocineros tradicionales. Muestra de ello fue la presentación de nuestro amigo Melchor Dorado, de Victoria, Guanajuato, quien nos deleitó el paladar con la ensalada primavera. Mire, es el primer evento que vengo aquí a San José del Chilar, pero me ha gustado mucho el tipo de organización. Como cocinero tradicional, vengo a ofrecer lo que es la ensalada primavera, con los palitos rellenos, los palitos crudos, el agua de trigo, todo es natural, aquí está todo lo que lleva la ensalada, todos los ingredientes. Lo que más disfruto es lo bonito, lo bonito que es, es lo bonito que viene dentro del corazón. Eso es lo que se disfruta, y atender a la clientela con todo gusto, a toda la gente de todos los lugares, para que degusten y que no se deje perder lo que es la gastronomía de la cocina tradicional ancestral. Resaltar y rescatar la cultura gastronómica de la región es una actividad que necesita de mucha pasión y dedicación para difundirla. Tal es el caso de Sara Arbizu, del municipio de San José Iturbí de Guanajuato, quien expuso un mole de haba tierno, ponche de pingüica, y además me dio a probar la carne de ardilla en tortillas con jitomate, que por cierto estaba muy rica y sabía a carne de res deshebrada, solo que un poco más tiesa. Habíamos querido participar ya desde hace muchos años en esta muestra, y es el primer año que se nos concede, trajimos para presentar un platillo salado, una bebida y un postre. El platillo salado es un mole de haba tierna, acompañado de frijoles de la olla negros, de tomar, es una bebida que se llama ponche de pingüica, tratamos de integrar productos de temporada, productos locales, y de postre preparó mi mamá un pan de nopal con miel de huizache. Realmente me gusta bastante el tema de que estén haciendo difusión a la gastronomía del noreste de Guanajuato, yo como investigadora gastronómica y cocinera tradicional, me gusta también participar, porque de esta forma apoyamos a que se sigan realizando estos eventos que nos motivan a presumir nuestros platillos, a que no se pierdan, a que nos sientamos orgullosos de nuestra gastronomía, y eso a mí me encanta. Y pues muchísimas gracias por visitar estos eventos. Por otro lado, el contacto con la tierra, con la naturaleza, el sentido del olfato y la combinación de elementos, sabores, colores y texturas, se materializan en un buen postre, como lo es el caso de la señora Carmen Cornejo, de la comunidad de Ortega, perteneciente a Santa Catarina, quien nos dio a probar los tarugos de pitaya, un fruto muy característico de la región, y quien además, por más de 20 años, ha participado en este concurso. Este, tarugos de pitaya, los germientos, la pitaya, se las pelo, las echo a hervir, a hervir, a hervir, ya luego le echo azúcar, y ya luego sigo hirviendo, 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 hasta que se hace como mielita. En esta edición de La Cocina del Noreste, no podían faltar los anfitriones de la comunidad, y para muestra, la señora Venancia Barrera, de San José del Chilar, nos dio a probar una deliciosa capirotada, platillo que se acostumbra en tiempos de cuaresma, que me hizo recordar a mi abuelita de Pénjamo, Guanajuato, porque siempre nos prepara cuando la visitamos. El día de hoy hice una capirotada, pensando en el tiempo de cuaresma, que se acostumbra la capirotada. Primero se dora el pan, ya de dorado, se pone una cazuela, después de la cazuela se va poniendo una cama de pan del dorado, ya después uno de queso, luego después otra cama de pan, otra de queso, y con sus cacahuates y nuez, y semilla de calabaza, y ya lo he preparado todo, se pone tantito a la lumbre y la cazuela, y se le agrega el caldillo de dulce con canela. Pues un saludo nada más a toda mi familia. También la señora Venancia nos dio a probar el atole de Puscoa, el cual nos comenta que se está perdiendo la tradición de su elaboración. Pues nada más les traigo a tole de Puscoa, que ya se ha perdido su tradición, porque ya no lo acostumbran, pero es una tarea rica que no tiene azúcar. Pues se pone a cocer el maíz, y ya de cocido se muele, que quede la masita, ya se pone la olla, se revuelve la masita, y se le agrega el agua, y ahí se está meneando hasta que queda bien. Finalmente, Marlene Resendiz, del Zapote Carrillo, nos platicó cómo elaboró sus deliciosas tortitas de brócoli. Les estoy disponiendo unas de estas tortitas de brócoli. Primero pongo a cocer el brócoli, luego lo machuco un poquito, y luego le dato a hacer las tortitas, y las bato en huevo, y las echo al sartén. Sí, le mando un saludo a mi hermana Eugenia Resendiz Martínez, que está en Estados Unidos, que la quiero mucho. Para esta edición número 22, los jueces participantes tuvieron una tarea muy difícil para elegir los platillos ganadores, quienes entre muchas cosas, evaluaron el sabor de los platillos y su presentación. Estamos probando los platillos en esta ocasión, están muy diferentes, muy ricos, son muy artesanales, pero están elaborados con los productos de aquí mismo, de la ciudad. Este atole, acabo de probar el atole de ciruelas y marrón, algo muy, muy distinto, pero muy, muy rico. ¿Y qué están evaluando? Estamos evaluando los sabores, los ingredientes, pues en sí el sabor sobre todo, que resalte el sabor del ingrediente principal, en este caso es la ciruela simarro. ¿Algo que quiere agregar, compartir, porque nos vaya bien? Pues es un gusto, una experiencia muy, muy, muy rica en este caso, para seguir aprendiendo el aprendizaje y que no se pierda esta cultura que es. El concurso La Cocina del Noreste del municipio de Santa Catarina, Guanajuato, sin duda alguna es un referente nacional para representar la gastronomía regional y el espíritu ancestral de los cocineros tradicionales, que, fieles a las enseñanzas de sus antepasados, atesoran apasionadamente en cada platillo que cocinan. Nos vemos pronto en una emisión más de Patitas Pa' Que Las Quiero, a través de la magia de la televisión por internet, a través de Imaginar TV. La Caguasteca es la que se escucha en fandangos, y los tríos la interpretan y todos bailan guapangos, aquí les canta el jilguero, siente una gran emoción, ese pueblo fue minero y su peña del cajón, allá por abril y mayo en el pueblo se pasean, parvadas de guacamayas pa' que la gente las vea, ya con esta me despido, por diferentes senderos, aquí les mandan saludos señores, ese trío de los filgueros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!